Mientras que la gobernadora Bailey es requerida por todos, 98% de los votantes lo califican a usted como despreciable o peor. Por eso hemos reunido el mejor equipo de campaña que se pueda comprar. Nuestra escritora de discursos, su escritor de chistes, su médico, su maquillista y su entrenador personal. Su trabajo será cambiar este señor Burns por este. ¿Por qué se ven así mis dientes? Porque está sonriendo. ¡Excelente! Sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que les pago. Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Bailey? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador, su trabajo será convertir a Mary Bailey de esto en esto. Ah, los efectos visuales ayudan mucho. Gracias.